¿Qué es la pregunta? La ponencia que sale como la huella, la influencia de aullido en la poesía española no dio tiempo a cambiarla, en realidad es esto, es Mística de la desolación, la huella vid en la poesía española. Es el verdad título y que trata, que es lo que, bueno, os hablaré de estos dos libros, son dos libros que van a aparecer en septiembre, estos son los ejemplares de prueba, de todo lo que dejó o ha aportado esa generación, que por otra parte, aunque yo hablo de una huella, en realidad, que es lo que quiero, de alguna manera, al punto que quiero llegar, es que ese concomitante coincide al mismo tiempo de lo que sucede en el resto de América, en paralelo a lo que en Europa ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de un periodo que puede, básicamente, sería después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, que en Latinoamérica coincidiría con lo que se ha llamado la post-vanguardia o las segundas vanguardias latinoamericanas. Hay mucha similitud, en muchos, en algunos casos, es realmente una influencia, pero en muchos es una coincidencia, y de eso se trata un poco la historia que voy a contar aquí. Y bien, quería empezar por eso, el título, ¿por qué desolación? Bueno, quienes conozcáis un poco la literatura vid y las novelas de Kerouac, hay una en concreto que es Vagabundos del Dharma, uno de sus múltiples oficios fue guardabosques, estuvo en un monte, en un monte llamado Desolación. Y realmente tiene una, digamos, una significación especial, puesto que es una generación de escritores que aparece justo después de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos participaron como, el mismo Jack Kerouac participa como marino mercante, pero empiezan a escribir justo después y reaccionan contra ese sistema, contra ese nuevo orden mundial. Digamos que el contexto histórico cambia después de la Segunda Guerra Mundial y empieza un mundo aparentemente feliz y postbélico, pero en realidad es una falsedad, ¿no?, como la que el sistema a lo largo de estos años va a reproducir. Se está armando la Guerra Fría, que es como una guerra permanente, no hay que olvidar que durante esos años, que no hay guerra mundial, la guerra, sin embargo, se escenifica a lo largo y ancho del planeta. Estamos hablando de Corea, de Vietnam, de todas las revoluciones fracasadas en Hungría, en toda África, las guerras de descolonialización en África. Entonces, contra ese concepto de American Way of Life, ese modelo de sociedad ejemplar, de valores fundados, de moralidad, digamos, comúnmente hablado como positiva, este grupo de escritores reacciona, ¿no?, buscando alternativas justo a esa... como en Europa pasaba con el existencialismo, esa angustia existencial, los beatniks la asumen como desolación, ¿no?, y como cambio. Ese... me había pasado aquí... esa... digamos, ese periodo que yo digo que empieza tras la Segunda Guerra Mundial acaba prácticamente con una nueva tuerca de... vuelta de tuerca, que es la caída del muro en Berlín, ¿no? El año 89. Prácticamente en ese periodo se van a desenvolver, a empezar y acabar, no solo la generación B, sino las supuestas o llamadas segundas vanguardias y los cambios. Es en España donde llega más tarde, luego hablaremos por qué, evidentemente la dictadura no retrasa todo lo que estaba sucediendo en países latinoamericanos, aquí sucede mucho más tarde. En el año... precisamente en esa época, aparte de... solo las cuestiones sociales, ya vamos a ir... estábamos hablando de la bomba atómica que se va a convertir durante esos años como la amenaza nuclear, ¿no?, como un... un poco lo que ahora también continúa, ¿no?, con otras, con las pandemias, con las... era un... un motivo de imprimir el miedo, ¿no? El miedo es lo que sujeta a las sociedades a ser manipuladas. Bien, también estéticamente, literariamente, en aquellos años, estamos hablando de finales de los 40, sale la nueva crítica norteamericana, que es también una continuidad, digamos, estética del macartismo, ¿no? Es decir, una cultura canónica que desprecia a todo este tipo de escritores que ni siquiera lo representan. Cuando hablo de la... a mí, más que de la generación BID, me gusta hablar de la poesía americana contemporánea, porque habría que unir en esa tendencia a tres grandes grupos que luego ellos mismos se van a ir mezclando. Por una parte, pueden ser algunos más ortodoxos, que es la Escuela de Nueva York, está la Black Mountain School y lo que posteriormente es la generación BID, con su extensión, que sería el Renacimiento Poético de San Francisco. Son esa línea que, de alguna manera, sigue... todos maman de la misma tradición. Es Walt Whitman, son, ya lo veremos, escritores, Hart Crane, Kalsamburg, los Baudelaire, Rimbaud, etc. Toda esa otra parte maldita de la literatura. Pero en el caso de los escritores BID se hace como más evidente, son más radicales. Es decir, ya iremos viendo lo que eran las diferencias con la Escuela de Nueva York y la Black Mountain. Bien, en el origen del término, quizá lo conocéis, en realidad viene de una palabra que se usaba después de la Segunda Guerra Mundial, entre los músicos de jazz afroamericano, de jazz afroamericano, es el beat down, el cansado, agotado. De ahí viene lo del beat. Pero eso se utilizaba en el argot, en la calle. Dice Jack Kerouac, en 1948, hay una conversación entre Jack Kerouac y John Clemon Holmes, que es el primero que acuña este término. También es la primera novela previa al camino, es Go, una novela que aquí editó La Escalera. Editó por privado de los años 90, me parece, ediciones La Escalera, que recuperaron mucha de la literatura BID. Y en esa conversación entre Jack Kerouac y John Clemon Holmes, Kerouac recuerda haber oído lo siguiente. La generación BID fue una visión que tuvimos John Clemon Holmes y yo, y Allen Ginsberg, más salvajemente todavía, hacia finales de los años 40, de una generación de hipsters, locos e iluminados, que aparecieron de pronto y empezaron a errar por los caminos de América, graves, indiscretos, haciendo dedo, harapientos, beatíficos, hermosos, de una fea belleza BID. Fue una visión que tuvimos cuando oímos la palabra BID en las esquinas de Times Square y en el Village, y en los centros de otras ciudades en las noches de la América de la posguerra. BID quería decir derrotado e inmarginado, pero a la vez colmado de una convicción muy intensa. Esa dualidad entre el fracaso, el abatimiento y la mística, es decir, la ensoñación y la iluminación, la esperanza, la utopía, es algo que va a acompañar continuamente los textos de la generación BID. Oficialmente es en 1952 cuando un artículo de John Clemon Holmes habla directamente, dice, esta es la generación BID, se titula así el artículo, y a partir de ahí ya empieza a rodar. Pero evidentemente a quién representaban, a un sector de la sociedad que no era nada atractivo para esa otra sociedad americana del bienestar, del consumo, que eran prototipos de marginados, de personas outsiders, fueras del sistema. Y la estocada la da un periodista en 1958, un periodista que se llama Jeff Kane, que en un artículo, haciendo una parodia, una equivalencia entre el Sputnik, que se había lanzado por parte de los soviéticos, y los BID, que ya circulaba el término BID, saca el BIDNICS, ¿no? BIDNICS es un término peyorativo. Los BIDNICS, que luego se ha ido adoptando, en realidad era un desprecio por su antiamericanismo, lo que venía a decir es que, bueno, de ahí la correlación con el término Sputnik, ¿no? Es decir, son antiamericanos, no representan nuestros valores, y a lo largo de su historia, hasta prácticamente ahora, ha sufrido esa constante persecución de todo tipo, social, moral, literaria, no se les ha considerado, digamos, que el canon no entraba. Y, bueno, en esa, digamos, condición y contra esa condición, reacciona Keirbach. Poco después, en 1959, poco años, es cuando él le da una, también añade una acepción a ese BID, ¿no? Como raíz de beatífico, ¿no? Porque en realidad es para defenderse y atacar el término BIDNICS, sino el BID viene, además, de una visión del mundo, de una concepción que nosotros heredamos por nuestras preocupaciones, también preocupaciones sobre la naturaleza, el entorno a heredar de Trudeau, de todo lo que era la literatura de la frontera, y de ahí ellos aceptan, hacen la acepción de beatífico, de añado. El, no sé si voy rápido o no... Perdonad, en ese contraste, ¿no? Lo que pasa es que no le voy dando a esto. Bueno, mira, este es Alan Ginsberg, jovencito, el grupo fundacional, ojo, no es una generación... De hecho, ellos reniegan de llamarse BIDNICS. En realidad es una imposición que les hacen los periodistas. Todo la generación BID, incluso luego entraremos en la polémica de las mujeres BID, es todo reflejo de los medios. En realidad, nada de eso existía entre ellos. Ni una concepción generacional, eran un grupo de amigos que se conocían, y que tenían intereses comunes, compartían totalmente con las escritoras, pero, digamos, lo que nos venden, porque de pronto se convierte en un producto, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, desde el primer momento tienen que reaccionar ya incluso contra su propia denominación. No, nosotros no somos BIDNICS. Bueno, el grupo, en principio, aunque luego vamos a entrar en materias, son los clásicos que todo el mundo conoce, que es el grupo de Nueva York, cuando se conocen Héroe A. Ginsberg, William Barrox, Gregory Corso, Neil Cassidy, y hay algunos otros. Evidentemente, vamos a ver, desde la óptica del sistema, tenían algo... Podría pensarse, claro. Un grupo que, evidentemente, está relacionado con lo siguiente. Lucien Carr, que es uno de los primeros que esta forma grupo con ellos, asesina a un amigo, ¿no? En el año 49, o 51, creo. Tres de ellos pasan por instituciones de salud mental, como Carl Solomon, el propio Alan Ginsberg, y Elisa Creu. Dos, Gregory Corso, Neil Cassidy, vienen de la cárcel, de reformatorios, y luego de cárcel, porque son personas que se han criado en la calle, roban coches, hay una... Bueno, evidentemente, el consumo de drogas y alcohol es habitual, no tanto como unas adicciones, quitando el caso de William Barrox, que él mismo se desintoxica, sino como una experiencia vital, ¿no? que les lleva. Pero, evidentemente, algunos como Jack Kerouac muere alcoholizado, en ese conjunto, y entendiendo que la sociedad los mira ya de reojo, entendamos que no es un grupo de personas a las que se les quiera ver la parte buena, sino lo políticamente incorrecto. Y evidentemente todo eso es real, pero no es menos real lo que lo acompaña, ¿no? Que es una visión muy distorsionada. En realidad, ellos lo que hacen es poner el dedo en la llaga. Gregory Corso, que es otro escritor, que también pasa por instituciones penitenciarias, y que al final conoce al grupo de William Barrox, de Ginsberg, tiene un poema, quiero leerlo, que es muy referencial de esa América que ellos no profesaban, no sé, mundo en el que les decían que iban a ser felices y evidentemente no lo eran. Se llama Matrimonio. Lo publicó aquí, creo que fue visor, en Feliz cumpleaños de la muerte. Y dice así, coincide que en alguna tengamos a... Bueno, este es Kerouac y Burroughs. Se luce en Carr con Kerouac y no recuerdo el nombre de la persona que fue asesinada, creo que es un amigo de ellos. Este es, todas las fichas policiales de alguno de ellos. Este es John Clement Holmes, Goh, que fue la primera novela que habla de la generación Beat. Bueno, esto ya es la escuela de Nueva York. Bien, el poema de Gregory Corso, Matrimonio dice así, ¿Debería casarme? ¿Debería ser bueno? ¿Debería dejar sorprendida a la vecina con mi traje de terciopelo y mi gorro fastuoso? No invitarla a ver películas, pero sí a cementerios. Contarle todo acerca de las bañeras licántropas y los clarinetes curvados, luego desearla y besarla y todos los preliminares y ella sin querer llegar más lejos y yo al entender bien por qué, sin enojarme decirle, tienes que sentir, es hermoso sentir. En lugar de seguir tomándola entre mis brazos, recostarla en mi vieja lápida maltrecha y seducirla toda la noche bajo las constelaciones del cielo. Al presentarme con sus padres, la espalda erguida, el cabello por fin peinado, ahorcado por una corbata, tendría que sentarme con las rodillas juntas en el sofá de tercera y no preguntar, ¿Dónde está el baño? ¿De qué otra manera me puedo sentir alguien distinto? Pensando muy seguido en el jabón de Flash Gordon. ¡Ay, qué terrible de ser para un joven muchacho sentarse frente a una familia y que la familia piense, nunca lo vimos antes! Quiere a nuestra Marilu. Luego de tomar el té y las galletas caseras, preguntan, ¿Cómo te ganas la vida? ¿Lo debería decir? Así les caería bien. Dirían, está bien, se pueden casar, perdemos una hija, pero ganamos un hijo, ya entonces podría preguntar, ¿Dónde está el baño? ¡Ay, Dios! Luego la boda, toda su familia y todos sus amigos y solo unos cuantos de los míos, todos impresentables y barbudos, nada más esperando a que lleguen la comida y los tragos. Y el sacerdote mirándome como si me masturbara y preguntando luego, ¿Toma usted a esta mujer como su legítima esposa? Y yo temblando, sin saber qué decir, pastel de mona, beso a la novia, todos esos tipos cursis me dan palmadas en la espalda, es toda tuya, muchacho, ¡Ja, ja! Y una luna de miel obscena se podría ver en sus ojos. Luego vendría todo ese absurdo del arroz y las latas ruidosas y zapatos, las cataratas del Niágara, hordas de nosotros, maridos, esposas, flores, chocolates, arraudales, llegan a cómodos hoteles, todos van a hacer lo mismo esta noche. El recepcionista indiferente sabe lo que va a pasar. Los zombies del lobby lo saben. El botones que hace un guiño lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Casi sentiría ganas de mejor ya no hacer nada. Me quedaría toda la noche despierto, miraría al recepcionista a los ojos, gritando, no quiero luna de miel, no quiero luna de miel, corriendo desenfrenado entre las habitaciones casi orgásmicas, aullando panza de radio, palo de gato. ¡Ay! Viviría en Niágara para siempre, en una cueva oscura, bajo las cataratas. ¡Ay! Perdón, ahí me volvería, el lunamiliero loco, tramando planes para romper matrimonios, un azote de la bigamia, un santo del divorcio. Pero debería casarme, debería ser bueno. ¡Qué agradable sería llegar a casa con ella y sentarme junto a la chimenea y ella en la cocina, enfundada en su delantal, joven y adorable, esperando a mi bebé y tan feliz porque, por mí, que se le quemaría el rosbito y vendría hacia mí llorando y yo me levantaría de mi enorme sillón de papá, diciéndole, diente de Navidad, sesos radiantes, manzana sorda, ¡Ay, Dios! ¡Qué buen esposo sería! ¡Sí, debería casarme! ¡Ay, tanto que hacer! ¿Cómo meterme en la casa del señor Jones ya muy de noche? ¿Cómo meterme en la casa del señor Jones ya muy de noche y cubrir sus palos de golf con mis libros noruegos de 1920? ¿Cómo poner una foto de Rimbaud en la podadora? ¿Cómo pegar estampitas postales de tanú tuba en toda la barba? ¿Cómo agarrar a la señora toda bondad cuando viene a pedir donaciones para el fondo comunitario y decirle hay malos augurios en el cielo y cuando el alcalde venga a pedirme un voto decirle ¿para cuándo van a dejar de matar ballenas? Y cuando venga el lechero dejarle una nota en la botella polvo del pingüino tráigame polvo de pingüino quiero polvo de pingüino aunque me casara y viviera en Conéctica y nevara y ella estuviese un bebé y yo estuviera insomnio agotado varias noches sin dormir con la cabeza inmóvil contra una ventana con el pasado a mis espaldas me hallaría con la más común de las situaciones de un hombre que tiembla advertido por las responsabilidades de nada de ramitas rotadas ni sopa de monedas romanas ¡Ay! ¿Cómo sería aquello? Seguro un lugar de pezón seguro el lugar de pezón le daría tacito de plástico en lugar de un sonajero una bolsa de discos rotos de Bach alrededor de su cuna colgaría de las francescas con tachuelas le cosería el alfabeto griego a su avero y de corral para bebé le construiría un partenón sin techo no dudo que yo sea ese tipo de padre nada de campo nada de nieve ni de ventanas tranquilas pero si la ciudad caliente y olorosa de Nueva York siete pisos arriba con cucarachas y ratas en las paredes y una esposa gorda como el reich entre patatas chillándome consigue trabajo y cinco repulsivas y mocosas criaturas enamoradas de Batman y los vecinos todos mellados con el caballo reseco con el cabello reseco como brujas de aquelarre del siglo XVIII todas con ganas de entrar y ver la televisión y el casero con ganas de cobrar su renta la frutería gas de azul tóxico de los caballeros electricistas de Columbus imposible acostarse y soñar nieve en el teléfono estacionamiento para fantasmas no debería casarme jamás debería casarme pero imagino si estuviera casado con una mujer sofisticada y hermosa alta y pálida que usara un elegante vestido negro y guantes largos negros que sostuviera una boquilla en una mano y Hebel de Whiskey la otra y viviéramos en lo alto de un penthouse con una enorme ventana desde la que pudiéramos ver todo el suelo en todo Nueva York y aún más lejos en días despejados no, no me puedo imaginar casado con esa adorable prisión de sueños ay pero hay el amor se me olvidó el amor no es que sea incapaz de amar solo es que encuentro al amor tan raro como ponerse zapatos nunca quise casarme con una chica que fuera como mi madre y con Ingrid Bergman siempre fue imposible y quizá haya una chica pero ya se habría casado y no me gustan los hombres y pero tiene que haber alguien pues ¿qué pasaría si de pronto yo ya tengo 60 años y no estoy casado solo en un cuarto amoblado con mis calzones manchados de orina y todos los demás casados todo el universo casado menos yo ah pero sé muy bien que si hubiera una mujer tan posible como yo soy posible entonces el matrimonio sería posible con ella que que con su extraña baratija solitaria espera a su amante egipcio yo también espero aunque no tengo 2000 años ni el baño de la vida cohabitaban como he dicho este grupo que empieza en Nueva York los tres conocen la universidad Jamesburg Kerback y William Barrox luego Cassidy que es el héroe luego bueno el protagonista mejor dicho de la novela En el camino y de otras muchas novelas que escribe Kerback lo conocen en bares del village y lo mismo sucede con Coso coetáneamente están en la Black Mountain que es muy interesante porque digamos es un grupo digamos más cohesionado estéticamente son profesores la mayoría es una escuela de artes no solo poesía en la Black Mountain por ejemplo conviven pintores hay profesores como The Cunin o Motherwell con músicos como John Cage con poetas de ese grupo que luego van a estar en San Francisco Robert Crelley Robert Duncan son Charles Olson que es la gran figura del grupo y también bueno pasan como invitados personajes como Albert Einstein o William Carlos Williams que es otro de los padres de este grupo hay casualidades de William Carlos William quizá algunos habéis visto la película Patterson todos nacen en el mismo bueno todos primero William Carlos Williams luego nace allí Alan Ginsberg en Patterson también nace en Ron Payette que es otro de los postbeat o beat de segunda generación incluso personajes fuera de la poesía como pero relacionados de alguna manera con la generación beat como ay no me acuerdo ahora el nombre del boxeador al que Bob Dylan le dedica Hurrican bueno el nombre del boxeador es Hurrican que sabéis que le condenan falsamente y pasa en prisión varios años bueno todos eran personajes de este Patterson viene a cuento de que he citado a William el grupo de Black Mountain se caracteriza tiene una una estética abierta del poema lo que llaman el verso proyectivo es Charles Olson el que el que se encarga de digamos de de crear bueno o de pues de establecer digamos las pautas de este de este tipo de poesía que lo que pretende es reemplazar las formas poéticas cerradas por una forma improvisada muy en la línea de lo que se hace música en paralelo el jazz que también es otra de las de las grandes influencias de la generación beat en realidad lo que apasiona y y imitan del jazz es esa improvisación bueno en este grupo también hay algunas de las poetas que luego se consideran de la generación beat como Dennis Leverton que está también en la Black Mountain la escuela de Nueva York es más cerrada más cerrada más clásica tienen mucho todavía mucho más que ver con la pintura en realidad ellos están son digamos la parte literaria del expresionismo abstracto Jackson Pollock de Cunin también y también la influencia del jazz es constante en estos en estos poetas de la generación beat podríamos hablar del grupo del grupo que forma yo siempre pienso que hay dos momentos hasta el 50 los años 50 que se van a se trasladan a Nueva York a San Francisco perdón y los digamos los beat que nacen alrededor de las calles de Nueva York de esta primera de esta primera generación o sea del primer grupo está Lucien Carr que es el que acaba el escritor que acaba en la cárcel por el asesinato de nunca me acuerdo el otro nombre de la Alan Ginsberg que pasa por el manicomio como sabéis su madre también había pasado por él su madre Noemi William Barrox que también pasa por la cárcel de México porque él también mata a su mujer en un juego de tipo imitando a Guillermo Tell y absolutamente bebidos juegan a ponerse el vaso en la cabeza dispara y evidentemente la mata puede salir de la cárcel y a partir de ahí empieza a escribir él no escribía antes era un intelectual pero no Jack Kerouac Neil Cassidy que procedía como sabéis Gerard Junque John Clemoth Charles Solomon Philip Lamantia también está en este grupo estaba en la Black Mountain Philip Lamantia va a ser importante luego para ver la conexión con toda América Latina luego veremos los viajes y cómo este grupo de escritores en ese afán de conocimiento y de salirse del digamos del canon comienzan una serie de viajes hacia diferentes países y lugares como México como Marruecos como el Amazonas Gregory Corso Lauren Ferlinghetti que es quien digamos les abre las puertas en San Francisco él abre la librería y editorial City Light Books que es la que de alguna manera va a centralizar todo el movimiento Beat en San Francisco de ahí están bueno poetas está Leonard Candle Diane de Prima Ruth Weiss Anne Wallman El Scrum Brenda Fraser hay un sinfín de escritoras luego hablaremos a mí me perdonad que sea tan caótico pero es que me viene en la cabeza cuando dicen no hay mujeres no había mira en el libro que analice Beatitud y las las poetas Beat recoge 12 hay más de 40 hay más de 300 libros de poetas editados y compartieron todas todas estas historias con ellos pero claro es muy oportuno cuando se ha vendido cuando la digamos el aparato ha vendido y se centró es verdad mucho en las cuatro figuras perversas de la generación Beat Corso en el caso de Kerouac William Parros y Ginsberg es fácil hacer de esto un episodio cerrado y ser eran machistas para nada es totalmente ellos y ellas lo cuentan en numerosos libros pero evidentemente le venía bien todo lo que fuera un ataque permanente a este grupo de escritores que ponían en cuestión los valores de esa América ¿no? de esa América que Ginsberg a la que Ginsberg le dedica un poema que es uno de los dos poemas que quería leer el otro ya he leído este que se titula precisamente así América América te lo he dado todo y ahora no soy nada América dos dólares y 27 centavos 17 de enero de 1956 no aguanto mi propia mente América ¿cuándo pondremos fin a la guerra entre seres humanos? que te jodan a ti y a tu bomba atómica no me siento bien no me molestes no pienso escribir este poema hasta que esté cuerdo América ¿cuándo nos portaremos bien? ¿cuándo vas a desnudarte? ¿cuándo vas a mirarte a través de la tumba? ¿cuándo serás merecedora de tu millón de trotskistas? América ¿por qué están llenas de lágrimas tus bibliotecas? América ¿cuándo enviarás tus huevos a India? estoy harto de tus absurdas exigencias ¿cuándo voy a poder ir al supermercado y comprar lo que necesite con mi cara bonita? América después de todo somos tú y yo los que somos perfectos y no el otro mundo tu maquinaria es demasiado para mí me haces querer ser un santo debe haber otra manera de poner fin a esta discusión Barrox está en Tanger y no creo que vuelva sería demasiado perverso ¿acaso tratas de ser perversa? ¿o es solo una broma de mal gusto? intentaré ir al grano rechazo renunciar a mi obsesión América deja de presionarme sé lo que estoy haciendo América las flores del ciruelo están cayendo no he leído los periódicos durante meses cada día alguien es juzgado por asesinato América me solidarizo con los sindicalistas América cuando era niño era comunista y no me arrepiento fumo marihuana siempre que tengo la oportunidad me siento en mi casa durante días enteros contemplando las rosas en el armario cuando voy al barrio chino me emborracho y nunca me acuesto con nadie estoy convencido de que van a ver problemas me deberías haber visto leyendo a Marx mi psicoanalista cree que estoy perfectamente bien no pienso rezar el padre nuestro suelo tener visiones místicas y vibraciones cósmicas América aún no te lo he dicho aún no te he dicho nada sobre lo que hiciste a tío Max cuando volví a Rusia estoy hablando contigo o acaso vas a permitir que nuestra vida emocional sea dirigida por la revista Time estoy obsesionado con la revista Time la leo cada semana su portada me mira cada vez que giro la esquina de la tienda de golosinas la leo en el sótano de la biblioteca pública de Berkeley siempre me habla sobre responsabilidad los hombres de negocios son serios los productores de películas son serios todo el mundo es serio menos yo y me da por pensar que yo soy América estoy hablando solo otra vez Asia se alza contra mí no tengo la más mínima opción será mejor que tenga en cuenta mis recursos nacionales mis recursos nacionales consisten en dos porros de marihuana millones de genitales una literatura privada no pública que va a 1400 millas por hora y 25.000 sanatorios mentales no digo nada sobre mis prisiones ni sobre los millones de desgraciados que viven en mis macetas bajo la luz de 500 soles ya he acabado con las casas de putas de Francia Tanger es la siguiente mi ambición es llegar a ser presidente a pesar de ser católico América como voy a escribir una santa letanía con tu mal humor continuaré como Henry Ford ya que mis estrofas son tan personas como sus coches más aún todas las diferentes todas de diferentes sexos América te venderé estrofas a 2.500 dólares la pieza 500 dólares de rebaja por tus estrofas viejas América libera a Tom Money América salva a los republicanos españoles América saco a Ivancetti no deben morir América yo también soy los chicos de Scottoboro América cuando tenía 7 años mamá me llevaba a las reuniones de la célula comunista nos vendía garbanzos un puñado por entrada una entrada costaba un níquel y los discursos eran gratis todo el mundo era amable y solidaria con los trabajadores todo era tan sincero no te haces una idea de lo bueno que era el partido en 1935 Scott Nearing era todo un gran anciano un verdadero mensch madre Blur me hizo llorar incluso una vez vi a Israel Amter con mis propios ojos todo el mundo debe haber sido espía América en realidad tú no quieres la guerra América son ellos los rusos malos los rusos los rusos y también los chinos y los rusos Rusia quiere comernos vivo el poder loco de Rusia quiere sacar nuestros coches de nuestros garajes quiere ir a Chicago necesita un Roger Digest rojo quiere tener nuestras fábricas de coches en Siberia con su enorme burocracia controlando nuestras gasolineras y eso no es bueno ah ellos enseñar a indios a leer necesitar grandes negratas ellos hacernos trabajar 16 horas al día socorro América esto es algo bastante serio América esto es la impresión que te llevas al ver la televisión América son así las cosas mejor debería irme al trabajo es verdad que no quiero apuntar al ejército o manejar apuntarme al ejército o manejar un torno en fábricas de repuestos de todos modos soy miope y psicópata América trataré de arrimar mi hombro de maricón Jim's Bear era homosexual era comunista y judío entonces reunía prácticamente en la bueno este era el grupo de me han pasado el grupo de Kent Cod toda la gente de la Black Mountain aquí está Charles Thompson que es el de las gafitas de dónde de dónde vienen toda la fundamentalmente Whitman es el que marca no sólo a la generación BID el llamado grupo BID sino también al Black Mountain a la escuela de Nueva York pero pero tienen otros padres por ejemplo Corso que es un un caso muy extraño Corso no tiene formación académica Corso nace como dije bueno va pasando como casi de orfanatos y a cárceles por diferentes delitos pero tienen una afición loca por la literatura y por la poesía y lea Shelley en la cárcel es ahí donde se aficiona William Jim's Bear por ejemplo también por su pasado sus visiones que tenía a lo largo de su juventud le impacta mucho toda la poesía de William Blake y por supuesto Heart Crane hay un poema que no sé lo conoces por cierto lo reeditó hace poco salió está editado aquí en España en Plaza de Janés y ahora ha sido Margot quien lo reeditó hace poco El puente de Heart Crane es un poema bellísimo extenso la gran metáfora también de la construcción de América él se instala en un apartamento frente al puente y mientras se va construyendo narra ese hace un poema épico de toda de toda esa modernidad que va creciendo tiene un aliento muy parecido a lo que luego es aullido a ese largo poema pero hay muchos más independientemente de y más recientes ellos tienen una gran relación con Erza Paon con Henry Miller Williams Carlos Williams evidentemente Kervak en concreto con Thomas Wolff la literatura Río en ellos hay una continua visión de la literatura como parte de la vida y la vida intensamente poética esa fusión de la que ayer hablaban tanto Jorge como con Antonio en la generación Beat es fundamental no hay además casi todas sus novelas son autobiográficas aparte de su propia poesía evidentemente pero hay en ellos una vitalidad exacerbada y bueno hay muchos más comparten además diferentes amistades peligrosas seguimos con esas amistades peligrosas para el sistema con las que bueno van a tener algunos cruces como Jean Genet como Pierre Paolo Pasolini que es un gran amigo de Ginzberg hay una mutua admiración cuando se llegan a conocer por supuesto Paul Bowles que es otro de los no beat no beat en realidad si nos salimos del término es una familia de escritores que se van cruzando y de hecho Paul Bowles los acoge a todos en Tanger Truman Capote y posteriormente Muhammad Chukri también en ellos además independientemente de esa necesidad vital de unir vida hay también una voluntad no de romper solo moldes morales también estéticos también ellos van a aquí está la relación con los pintores evidentemente Jackson Motherwell Rodko aquí sí que vamos a poner a nivel experimental de lenguaje ellos tienen también una argumentación voy a leer dos y luego vamos a ver a William Barracks en el caso de Kerouac él tiene un texto en el que habla del credo y técnica de la prosa moderna digamos marca las pautas de lo que para él debe ser digamos el cauce por el que tiene que discurrir su trabajo creativo y dice así son pequeñas sentencias procura procura estar poseído por una ingenua santidad del espíritu y lo estamos con todo aquello que hablaba de la beatitud eres un genio siempre autor realizador del cine terrestre financiado por los ángeles del paraíso describe las indecibles visiones del ser no te emborraches fuera de casa lo que sientas encontrará por sí solo su estilo dedica más tiempo a la poesía pero solo a lo que lo es en esencia cree en las santas apariencias de la vida traduce constantemente a la historia real del mundo a monólogo interior sé como Proust un fanático del tiempo escribe para que todo el mundo sepa cómo piensas no pienses con palabras es mejor que procures ver la imagen escribe para ti mismo recogido asombrado dirígete desde el centro a la orilla nada en el mar del lenguaje esfuérzate en determinar el raudal todavía inédito que hay en tu espíritu enamórate de tu existencia libretas secretas grabar garabeteadas y páginas frenéticas mecanografiadas para tu exclusivo placer acoge todo signo ábrete escucha respira respira tan fuerte como puedas equilibra tus complejos literarios gramaticales y sintácticos vive tu memoria y asómbrate acepta perderlo todo por su parte Jimsberg a propósito de la articulación rítmica de su poesía dice lo siguiente la poesía es la articulación rítmica de la emoción la emoción semeja un impulso que despierta en nosotros algo parecido a un impulso sexual la emoción parte del hueco del estómago sube por el pecho y después se va por la boca y los oídos en forma de una queja de un gruñido o simplemente un suspiro y si se la expresa por medio de palabras husmeando mirando tratando de describir lo que hace a uno suspirar y suspirar y suspirar con palabras entonces se exterioriza la emoción es muy simple de hecho lo que acontece lo que pasa en la más favorable de las perspectivas es que surge un ritmo preciso pero sin palabras precisas salvo quizá una o dos una o dos palabras clave que se adaptan a él en el momento de ponerse a escribir encuentro mediante un simple proceso de asociación la continuación de esa anotación lo que se puede reunir en torno a esa palabra lo que el vocablo no se evoca en general mientras estoy componiendo paso a paso palabra a palabra adjetivo a adjetivo cuando todo llega espontáneamente no sé siquiera si lo que escribo tiene algún sentido a veces lo pienso y me echo a llorar entonces sé que logro llegar a casa zona necesariamente auténtica y en una medida universalmente apacible universalmente comprensible y capaz de sobrevivir al tiempo capaz de atraer a un lector y de emocionarle quizá durante varios siglos en esa medida profética en esa medida profética porque comienza a vibrar en una cuerda como un profético no quiere decir que prevea la fecha del lanzamiento de la bomba sino que sea se sabe que se siente algo que alguien podrá saber y sentir dentro de 100 años quizá se haya encontrado la formulación secreta y concreta que se aprecia todavía dentro de 100 años perdón no estaba muy ¿cómo salgo de aquí para...? Ah, escape bien William Barros que es la tercera él pone en práctica el cut-up el cut-up es una especie de collage literal casualmente recortando unos cuadros sobre unos periódicos al quitar la imagen ve que lo que restaba de los recortes tiene cierto sentido entonces se lo cuenta a William Barros y bueno ya lo hacen de manera consciente intencionadamente mejor dicho incluso hay una pieza de los Beatles que está compuesta así hay una que creo que es de Sanger's Peepers una de las canciones se recortó se tiró al aire y se volvió al palmar y se reprodujo al revés era darle digamos de alguna manera una oportunidad a la digamos a ¿cómo se llama? a la improvisación y al azar ¿no? el que cupiera dentro de William Barros en una entrevista a Tamara Kamenstein dice la experiencia misma es un cut-up la propia experiencia es un cut-up y esto se ve claramente la experiencia de escribir no se puede escribir sin ser interrumpido por todo lo que te viene a la cabeza y por todo lo que se ve su experiencia como persona adulta no es lineal está interrumpida por todo tipo de arbitrarias justaposiciones pero esos restos no se sabe cómo meterlos cuando se escribe literalmente el montaje en cambio los integra en esa búsqueda de la experiencia hay una diáspora del grupo hacia diversos lugares en busca no solo siempre se dice de las drogas es de la sabiduría y del conocimiento la mayoría viajan a bueno hay varios viajes al principio a México es curioso porque los viajes de los business a México no tienen un carácter literario lo tendrán a posteriori pero los primeros viajes no se relacionan con los con los escritores del lugar de hecho ellos no frecuentaban los los cenáculos literarios eran grupos de escritores pequeños grupos de amigos que se movían y se mueven hacia México buscando pues otro modelo que no encontraba en Estados Unidos drogas mucho más baratas evidentemente beber sin prohibiciones una relación mucho más bueno feliz con el entorno a lo largo de los años van a seguir buscando en otros lugares como India como Japón el Amazonas hay una parte que viaja a Oriente como lo hicieron los antiguos románticos porque Oriente les aporta una contraposición a los valores digamos consumistas de Sudamérica en la que criticaba Ginsberg y hay un grupo previo a ellos que son Kenneth Rexroth que es un antiguo poeta antiguo digo porque era mayor que ellos y hay una sección de los bitnicks perdón de los bit que pueden representar que pueden representar Valen Lamantia Gary Snyder Michael McClure más posteriormente que todos tienen un interés por la filosofía por el zen por el budismo el propio Kero también y Ginsberg evidentemente y viajan viajan a Japón algunos durante muchos años viven en un monasterio Ginsberg es el que más se mueve pero digamos que es el catalizador de todos esos movimientos en William Barrox los viajes de Barrox son al revés son digamos en busca de de droga bueno de experiencia mejor dicho a través de la droga él ya escribe escribe como dije a raíz del del fallecimiento del asesinato de su mujer a partir de ahí se revuelve todo en su cabecita y es un novelista él no no se dedica casi a la novela y en Oriente quien quien se ha copado mucho de ellos aquí en de esa parte hizo una antología de los poemas digamos de hay que pensar en los haikus de Kerouac en los poemas de Jesús Aguado un amigo de poeta hizo un libro titulado No pasa nada los poetas Bid y Oriente que lo editó creo que es los libros de la frontera y voy él hace una relación de los de los escritores Bid que miran hacia Oriente voy a leer un trocito del prólogo que dice la generación Bid que componen a efectos de esta antología los Bid propiamente dichos más los poetas de San Francisco más algunos otros afines fue una generación poética pero también moral nos enseñaron a gozar sin mirar de riojo a los poderes y sus mandamientos anafrodisíacos y algo todavía más necesario a intentar no perdernos nada ni del mundo ni del transmundo ni del submundo ni del no mundo generación de despiertos de ávidos de inconformistas de inquietos de alucinados de cachondos de trashumantes de desubicados nos pusieron a todos en el camino o no a todos uno por uno a ti a mí al de arriba al que se cruza al roto al atropellado a ella individualistas y solidarios además la mayoría escribía de puta madre con un desparpajo y un dominio de los recursos que retorcían se inventaban desarmaban sin contemplaciones diabólico el lenguaje vivo les ama porque ha encontrado en ellos aliados incondicionales contra el lenguaje de ataúd el cuerpo les ama porque le han limpiado de teología y le han devuelto su espiritualidad natural el tiempo les ama porque en sus manos deja de estar subordinado al patrón oro y fluye 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 yo les amo porque sin ellos sería más escaso y temeroso menos disponible y lejano peor en todo sin las suelas de Kerouac la pagoda y el tipi de Snyder las tijeras de Barrox el armonio de Ginzberg o los libros de bolsillo de Ferlinghetti que hubiera sido de nosotros en el mejor de los casos unos colgados al raso unos colgados desparramándose por las alcantarillas del sistema de los sistemas unos locos abandonados por la locura gracias a ellos sabemos usar todas las drogas sin ser usados por ellas la poesía la marihuana el oriente el sexo las estrellas el otro la otra los aullidos ya casi todos son leyenda y tan conocida que para qué la vamos a repetir aquí es decir antepasados pero ahí sí ahí sigue don Lorenzo pasando listas desde su librería y editorial nunca mejor calificados de culto City Life Books que fue el barco en el que la generación vid compuesta de almas gemelas pero de literaturas disímiles llegará a los tribunales y a los supermercados a los ashram y a las universidades a estos poetas que procedían de una sociedad descarada y arrogantemente autorreferencial les fascinó la voz de la fuera todas las palabras procedentes de los márgenes México o Japón Marruecos o la India eran por sí mismos la extensión en ellos de culturas de gran personalidad que ponían en entredicho la dominancia de los países occidentales espacios mentales tanto como geográficos lugares para concretar una rebelión o como mínimo para esconderse de los carceleros del sentido y del orden algunos se largaron a ellos no sólo con el alma sino también con el cuerpo pero al hacerlo se llevaban al resto de los componentes de la banda que de repente y por el efecto contagioso que el entusiasmo tiene entre camaradas se encontraban sin salir de su estado de la unión correspondiente escribiendo haikus leyendo sutras budistas meditando sobre los dioses del panteón hindú o practicando el zen o el yoga en lo que se refiere al acercamiento al extremo oriente el grupo como digo se traslada a meja y a san francisco en el año este pequeño grupo del año 57 en el año 51 la unión ferlingueti que era mayor también monta en la librería y la editorial city light books en la calle de san francisco y robert creeley se trae aquí en el resto y surge en torno a esta librería un grupo de actividad además son políticamente muy activos tanto ferlingueti como algunos de los componentes jeansberg por ejemplo que era más y en en san francisco se produce lo que luego se conocerá el lanzamiento de la generación vid tal y como la encontramos en los papeles la famosa recital de la galería six por cierto encontré en una galería se reúnen esta es mira están Lamantia Philip Lamantia Michael McClure Alan Ginsberg Gary Snyder Philip Wallen y Kenneth Rexlos este recital da a conocer el punto de partida de la universalización de la generación vid ahí lee por primera vez Alan Ginsberg el famoso aullido el poema es una fiesta Kerouac no interviene Kerouac lo que hace es recolecta dinero y compran vino y lo va pasando entre los los lectores y el público que hay y además parte de esta este recital del que luego hablan muchos cada uno por su parte Michael McClure también lo recuerda en uno de sus libros este está recogido en el capítulo 2 de de Bagun 2 del Dharma sale el todo lo que lo que supone y ese y es el momento punto de partida como digo de esta generación que además en esas calles verá una década después el nacimiento de la contracultura en realidad ellos son el primer germen contracultural y lo que va a suceder 10 años después es ya un movimiento político que es el fenómeno bueno el movimiento hippie ¿no? en donde hay una clara oposición con los conflictos bélicos iremos viendo como todos ellos aparte antes hablaba también de de su experiencia en los bueno todos esos centros llamados de rehabilitación como son las cárceles los manicomios pero también pasan durante casi toda su vida por los juzgados ¿no? son cuando se publica el libro de Jamesburg como sabéis hay de hecho hay una película que habla de ello hay un un proceso por moralidad tanto tanto a Jamesburg por su poema como al editor a Ferlinghetti los procesan más tarde años más tarde precisamente los ya en los años 60 en las protestas contra la guerra del Vietnam vuelve a haber un juicio en el que está inmerso Jamesburg lo recordaréis porque además hace poco no sé si lo habéis visto un se ha hecho una película o sea en los 7 de Chicago me parece que es el título o algo así es el juicio que se les plantea en resumen una de las muchas manifestaciones contra el Vietnam se se convoca en Chicago durante la convención demócrata justo en esa convención demócrata actúa un un grupo hay una fiesta hay una manifestación con grupos de música que ya en aquella época estaba hablando de los años 60 esta es el MC5 el MC5 es uno de los grupos uno de los cantantes precisamente es el es el marido de una de las poetas Beat bueno se produce la la refriega mueren ocho estudiantes y Jamesburg con otros creo que era Timotelio no sé exactamente los siete que están pero los llevan a juicio es decir van a pasar durante tanto por sus actividades llamadas antiamericanas como por su literatura una persecución muy fuerte pero la la gran digamos implosión inclusión de los beat en la sociedad surge precisamente a partir de la música digamos que hay dos dos partes bien diferenciadas una es su vinculación al jazz en un primer momento por esa analogía con su prosa con su literatura ellos se encuentran en el jazz digamos la la referencia de su literatura digamos tanto en en lo que puede ser el B-Book como el Cool digamos que hay unos escritores más Cool y otros más B-Bab como se pronuncia en inglés ahí estarían Cairo, A-Chins, Bergasi, Di Corso y digamos el Cool están los escritores que coinciden con más orientalistas como Snyder Philip Allen son los la música de Chet Baker de Jerry Mulligan de Stone Jets Art Peppers Miles Davis la segunda época y luego es el rock la otra parte que es a posteriori es al revés la influencia que ellos van a tener en todo el rock en todo lo que es el movimiento hippie y y es prácticamente son padres si os leo el listado de personas que los tienen como están evidentemente grupos donde ellos estaban como los The Facts Los Beards Los Beatles Bob Dylan John Byth Grateful Dead Los Doors Janis Joplin Rolling Stone A Love King Crimson Van Morrison Pattie Smith David Bowie MC5 Tom Waits Clash Joy Division son Jiu Rem de Diez Mil Maniacs Pearl Jam podríamos hablar y hablar no solo les canta no solo los adora Patty Smith se declara hija de William Barrows Doug Waits de Kerouac hay una fusión y todo lo que por no hablar ya de Bob Dylan prácticamente se lleva luego al maestro que es Al Jensberg por todas sus giras y colaboran masivamente y evidentemente todo eso forma parte de nuestra cultura de esa cultura que quiere cambiar el mundo cuando hablábamos del título de este curso la poesía que nos cambia que hacemos quiere cambiar exactamente que nuestra forma cambia el mundo parece una utopía pero no lo hizo pero lo intentó ese grupo de poetas que empezaron en el lado más marginal como de pronto con una posición totalmente heterodoxa y fuera de lo común trasciende se convierte en movimiento que a su vez transpira a través de la música que se exterioriza y prácticamente sí que podemos decir que durante un tiempo por lo menos hasta ciertos años la música el rock la juventud cambió gracias a una forma de pensar de llevar a cabo el tema de las escritoras y poetas hay cuatro libros dos que se han publicado aquí recientemente uno es el de Annalisa Maripe que lo conocéis casi todos que es la Beatitude antología de mujeres de poetas de la generación Beat que está en Barleby me parece que recoge doce de ellas y otro estudio este ya no es solo antología es un estudio muy interesante de Natalia Carvajosa Isabel Castelago Gómez he editado la Universidad de Valencia que es Females Beat Females Beatness mejor mujeres, género y poesía de la generación Beat este está publicado en 2019 recoge a cinco autoras pero hay otros hay otros libros uno de Alice Kate Las reinas del Beat publicado en 1988 y otro de Brenda Knight Mujeres de la generación Beat del 96 yo esos no los conozco los tengo por referencia pero evidentemente eran muchas yo en el listado de autoras que he ido recogiendo no solo poetas evidentemente son cerca de 40 las autoras que figuran entre si no propiamente la generación Beat junto con ellos Joseph Miles Marisa Billy James Jane Bowles la mujer de Jane Bowles que por cierto murió aquí en Málaga había alguien de Málaga está enterrada en Málaga y fue recuperada porque ya acabó en un estaba en Tanger no sé si conocéis la historia acabó en Málaga en un convento recogido en un convento la enterraron incluso estaba enterrada con su nombre mal puesto nadie sabía quién y un amigo el profesor Esteban Pujals recuperó por fin el ayuntamiento de Málaga le hizo la la lápida y está allí enterrada Jane Bowles es la mujer de Jane Bowles bueno está Barbara West Eileen Kaufman que es la mujer de muchas parejas de los Beat también eran escritoras Eileen Kaufman era la mujer de David Kaufman Eddie Parker Denise Levertoff que es más conocida Carolyn Cassidy de Carolyn Cassidy recientemente se hizo un documental que ella ya mayor cuenta la relación que tuvo tanto con Cassidy como con Kerouac es muy interesante Joan Bollmer que murió es la mujer de William Barros Joan McClure que también es la mujer de McClure casi todas y por supuesto Ann Wallman más jóvenes Ann Wallman que por cierto viene a España en octubre la trae la gente de Arrebato le acaba de publicar una antología enorme muy buena y estará de gira por Barcelona Madrid lo trae a varios Ann Wallman algo más joven es la que junto con Diane Di Prima Alan Ginsberg y John Cage montan la la escuela Desenvoy School Jack Kerouac School Desenvoy en Denver digamos lo que es la Universidad que hay en Denver en Colorado y es la que también hace una grande antología de la segunda generación Beat y aquí era muy poco no estaba prácticamente traducida incluida en algunas antologías y ahora Arrebato Libros les ha publicado el libro hay otra hubo en España todo llega más tarde es decir que ahora lo vamos a ver todo llega más tarde por la dictadura lo que vamos a ver luego que en Latinoamérica sucede prácticamente a la vez yo no diría que es una huella Beat sino que todos los movimientos de vanguardia en Latinoamérica estamos hablando de los nadaístas satsanicos en Ecuador nadaístas en Colombia el como se llama el techo de la ballena en Venezuela el caimán barbudo en Cuba los mufados en Argentina los pindis de Sao Paulo en Brasil es prácticamente simultáneo no podríamos hablar aunque hay influencias evidentemente pero se dan los procesos casi al mismo tiempo lo que estamos hablando es una digamos después de la segunda guerra mundial una reacción contra el nuevo orden y muy politizada que en América Latina se va a traducir en muchos conflictos armados y de represión evidentemente por todo lo que supone el nuevo orden mundial y la necesidad de Estados Unidos por controlar toda esa parte de América pero estaba hablando de de ácido porque eso en España llegaba más tarde evidentemente estamos bajo una dictadura y aquí prácticamente luego lo veremos lo trata Juan Carlos eso es un artículo que está muy bien como empieza empezamos a saber de ellos y concretamente las ediciones no son casi casi hasta finales de los 70 a los años 80 cuando empiezan a circular digamos traducciones de algunas novelas de Keroak en Grijalvo en las que venían de América Latina coincide el tema voy a hacer aquí un paréntesis editorial coincide con las dictaduras de Chile y Argentina que algunas de esas editoriales que habían traducido mucho a los Keroak a los perdón a los Bid tienen que mandar el material a otra parte y coincide que aquí el que muere es el dictador es decir hay un trasvase de libros yo era librerio en aquella época y recuerdo ir a Madrid a unos grandes almacenes que tenían allí y comprar montones de libros donde encontraba maravillas traducidas claro con todos la dificultad que requiere traducir a los BIC porque recuerdo en libros como BIC que está traducido en Argentina con todo el slang no te enterabas de la mitad porque todas esas palabras que para nosotros no conocemos pues distorsionaba mucho la lectura entonces había digamos todas esas ediciones van pasando y poco a poco aquí con unas editoriales que entonces existían eran Starbucks estar en una revista pero también en una colección de libros empiezan a publicar todo este digamos material contracultural Visor también Plaza y Janés la famosa antología de Marco Ricardo Barnatán es la primera digamos antología BIC que se publica en España eso es el año 70 71 no tengo el dato y ya en el 80 Visor publica la de Margaret Randall pues sea BIC que es una interesante antología pero es verdad que adolecía de mujeres y ahora mismo hace apenas un año Margaret Randall la misma autora ha vuelto a publicar creo que es en Valparaiso no tengo la referencia una segunda versión de aquella antología maravillosa con un prólogo en donde explica por qué la primera y las ausencias incorpora a muchísimas poetas que tenían que estar y que por lo que pudo pasar a nivel editorial no estuvieron en el primer momento a partir de ahí hubo un poquito a poco una de muy interés por el tema de la generación BIC y hubo varias editoriales algunas desaparecidas que se dedicaron prácticamente a a publicar todo aquello que estaba una de ellas maravillosa que duró muy poco tiempo pero fue La Escalera una editorial canaria ¿no? era de Tenerife me parece La Escalera la llevan una pareja se instalaron luego en Madrid y ellos publicaron reeditaron bueno publicaron por primera vez Go que es la novela de John Clemence la novela de Mary McCarthy perdón de Caroline Cassidy libros de de Kedroa que no estaban traducidos aquí ni publicados como Big Sur o como del viajero solitario y luego evidentemente Anagrama se sumó al carro y empezó ya a publicar muchas de las novelas de Kerrbach de Barrox y Cartas y hoy ya es mucho más fácil encontrar bibliografía pero cuando estábamos en aquellos momentos de los finales de los 70 principios de los 80 era como prácticamente yo de hecho los leía todos en italiano prácticamente porque sigue que en Italia era más fácil conseguirlos en Francia en Italia que aquí porque no no se conseguía esa fue la digamos la parte la burbuja que digo editorial las las poetas son muchísimas todas las que os he referido aquí están parte de ellas uno de los uno de los el Heroy Jones que luego se cambiará se convierte al se hace musulmán y cambia el nombre es Amir 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 el es un gran estudioso de la música afroamericana tiene varios libros el mundo de los bueno hay una anécdota en entonces sabéis que la portada está a Willem Barrox está en la portada de Sanger Peepers creo que está no sé cuál es no veo nada está por ahí creo que está por donde está Marilyn Monroe en uno de esos hay un guiño y uno de los personajes es de William Barrox la otra foto es ese gran bueno la gira que Bob Dylan hizo con John Byers bueno todas las las influencias que han tenido los los diferentes grupos de la época y ya de los incluso de los años 90 donde siguen King Crimson el beat de Division bueno es infinidad podríamos no acabar aquí con David Bowie con Patty Smith Mike Jagger Tom Waits 25 esta parte también el último digamos viaje de de Cassidy casi uno de los últimos ya con la siguiente generación es cuando se sube al autobús en pleno verano del amor creo que fue el 67 me parece que fue el 67 hacen este viaje hacia hacia Nueva York desde San Francisco que lo Tom Wall lo describe en gaseosa de ácido eléctrico ahora tiene otro título creo que la nueva y es el que lleva el personaje del camino vuelve al camino pero esta vez acompañado de Ken Kesey y todo este grupo de ya de hippies estas fotos son muy curiosas porque después de ese viaje él vuelve a México y muere en México muere en San Miguel de Allende Miguel y aquella foto es una de las últimas que hay en vida de él en la fiesta él va a una fiesta a una boda y luego creo que sale a caminar evidentemente bebido y muere lo encuentran muerto en el a unos kilómetros de San Miguel de Allende en plena vía del tren pues ese es el grupo de amigos que estaban en San Miguel de Allende nosotros son fotos del viaje en el autobús mágico los autobús tuvieran luego esa digamos repercusión en América Latina y en general en todo el mundo pero principalmente los países de América Latina y de América en general vamos a ver también el caso de México pero hace un repaso por muchos de ellos a principios de los siglos las primeras vanguardias las que digamos reaccionan contra el modernismo ya han pasado prácticamente hasta la segunda guerra mundial hablando del estridentismo Huidobro, Vallejo todo esto ya es parte de la historia y parece que la segunda guerra mundial ha hecho un corte que de alguna manera deja prácticamente ideas flotando es el existencialismo europeo un poco cuál es la traslación que sucede en América Latina pues se traslada precisamente a grupos que en diferentes países van digamos adquiriendo una posición frente al nuevo orden México que es precisamente uno de los lugares físicos donde los propios Vids ya habían ya habían viajado pero no tenían relación con los escritores donde sin embargo a partir del año creo que es el la tertulia que es el 40 en México en el uno de ellos Philip Lamantia tras los pasos de los primeros viajes de los Vids se traslada a México en busca de eso de bueno de un modelo de vida diferente pero a diferencia de los primeros viajes sí que empieza a tener una serie de tertulias y a coger a escritores que venían de viaje y entonces empieza a a frecuentar una tertulia en la que asisten por ejemplo Homero Arigis que es un escritor mexicano también asiste Ernesto Cardenal que a su vez era amigo porque él es era monje trapense como sabéis y era estaba relacionado con Thomas Merton que es otro monje poeta y empieza a haber ahí una serie de conexiones Thomas Merton a su vez era conocido de Miguel Greenberg que es uno de los del movimiento un poeta argentino que da a conocer la nueva solidaridad ese movimiento y empieza a a frecuentar este departamento de Philip Lamantia que tenían dos poetas que se conocen allí uno es Sergio Mondragón que es un poeta mexicano y otra Margaret Randall que hemos citado antes la más famosa que es una de las poetas norteamericanas que se trasladan allí bueno se conocen se enamoran y montan un proyecto un proyecto se llama El Corno Emplumado El Corno Emplumado va a ser para mí tengo además tengo la suerte de es esta revista El Corno Emplumado El Corno El Corno Emplumado ahora os explico por qué se llama El Corno Emplumado ella es norteamericana y habla inglés horn es un instrumento de jazz y el mexicano y el digamos el símbolo de digamos la América precolombina las plumas y de ahí viene el nombre del Corno Emplumado es una revista que es bilingüe es totalmente independiente y empiezan a financiarla a través de ayudas y a publicar bueno prácticamente a bueno este número por ejemplo está Willa Carlos Williams Sergio Mondragón Guillén Margaret Randall Greenberg Ernesto Cardenal poeta de todo el mundo y funciona de una manera independiente como digo y este y es como una especie de de crisol ¿no? de donde van llegando poetas de todas partes de América Latina y a su vez reportan los los mensajes tiene una historia muy corta porque creo el primer número es del 62 si ya lo recuerdo y en el 68 tienen que salir por piernas tienen que salir por piernas porque precisamente son muy críticos con la represión de la plaza Tlaz de Lorco en el 68 todo lo que ocurre no se callan y realmente corren peligro y tienen que salir huyendo y el sueño de esa de esa historia tan bonita que es el Corno Enplumado vamos a verlo hay un documental maravilloso está colgado en la red vamos a ver un pedacito donde Sergio Mondragón cuenta todos esos avatares que tuvieron y todo lo que supuso para para de desarrollo y de expansión digamos de los de los conceptos de la nueva poesía en América Latina tienen que salir corriendo precisamente por eso porque están amenazados por el propio Estado que en este como sabéis hay un crimen de Estado un ataque indiscriminado mueren cientos de estudiantes ellos son críticos y entonces además pone la separación de ambos Margaret Randall va a Cuba y permanecerá ahí durante muchos años y Sergio Mondragón se va a Japón también en su otra digamos línea de reflexión y quiero sí y hay pero hay durante ese periodo de todas formas se produce ahí sí que me parece maravilloso tengo muy poca información pero estoy loco por conseguirlo en 1964 se produce organizan el primer encuentro de poesía americana y la organizan en México asiste en Ginzberg asiste Ernesto Cardenal todos estos que he nombrado antes se alojan en casas de ellos mismos alojan a sus compañeros porque no tienen ningún respaldo evidentemente del gobierno de Echevarría y logran ahí fusionar a este movimiento que había también unido toda la parte argentina que la representaba por Miguel Grimberg que les apoya además está apoyado por Julio Cortaza Henry Miller una serie de escritores que entonces ya tenían y les arropa porque digamos que oficialmente no están en él y bueno eso es en el año 64 en la propia Ciudad de México se hacen recitales en los parques dura creo que una semana y se traducen además en ese encuentro hay muchas traducciones de Ferlinghetti también Ginzberg entre los bits que son los dos que asisten y la mancia claro y bueno y vienen poetas como digo de otros lugares el corno emplumado una relación directa con ellos luego lo que se llamó la literatura de la onda que es lo que en México sería la contracultura ahí están escritores como José Agustín como Parménides o Gustavo Sainz y finalmente ya luego veremos los infrarrealistas que durante tres años es un movimiento que nace allí aunque Galaño y Bruno Montaner vienen de Chile pero en realidad durante tres años sucede allí se juntan con poetas mexicanos algunos de ellos los conocemos han estado aquí José Cinta de Naya que ya falleció Medina y bueno pero esos posteriores vamos a ver lo del corno emplumado que es muy interesante Agustín tiene un libro muy interesante La contracultura en México y también Gustavo Sainz tiene tiene algunas novelas hay otro de los otro de los sí es verdad de los autores es José García Robles José García Robles más que novelista él es un ensayista y él sí que escribe sobre los BID en México hizo tiene un libro se titula Borux y Kerouac dos forasteros perdidos en México y él es el primero que digamos hace un mapa de los lugares donde estuvieron viviendo y cómo se relacionaron pero bueno eso es la digamos la literatura de la onda que es digamos como un paralelo lo que aquí pudo ser la contracultura o lo que en algunos momentos se ha querido llamar la movida pero en México desemboca luego en el grupo de los infras los grupos los infras como sabéis son los infras realistas un grupo de escritores muy jóvenes como digo Bolaño y Bruno Montaner primero Bruno Montaner y luego Bolaño se radican en México y conocen a este grupo de escritores un grupo que nunca ha sido bien definido en realidad hay quien lo reduce sabéis que todo lo que circunda Bolaño a veces no sabéis muy bien cuánto es ficción y cuánto es realidad en realidad la vida en México es muy corta los años que él está son tres y luego ya se desplaza viene aquí a Barcelona pero es allí donde se da y a partir de ahí y esa relación hay un documental también vamos a poner un fragmento de una entrevista con José Vicente Anaya José Vicente Anaya llevaba la revista es otro de los poetas que tuvimos la suerte de tenerla aquí estuvo en Edita llevaba con José Ángel Leiva y María Luisa Pasaz la revista no recuerdo ahora el nombre y le dedican un número al correo imprimado precisamente digamos la mayor traducción que hay de Poetas Pit y que evidentemente tenían mucho en común con los con los Infra ya me voy a tener que ir corriendo Antonio porque veo que voy a ir pasando un poco por encima en Colombia sucede algo parecido en este caso son los Paco lo que sabrá son los nadaístas también tuve la oportunidad junto con Sergio Mondragón conocí a J. Mario en Brasil en aquel encuentro los nadaístas hay una cosa muy muy curiosa el primer manifiesto lo escriben en el parque en el parque Berrio en Medellín lo hace este Arango Gonzalo Arango en un papel en un rollo de papel higiénico esto es en el 58 en el 51 en un rollo de papel de maquinografiar que escribe on the road una anécdota pero curiosamente habían utilizado los dos sucede lo mismo con he dicho antes el movimiento Nueva Solidaridad que de alguna manera capitanea a Miguel Greenberg pero que además él lleva una revista que se llama Eco Contemporáneo y dará pie a dos revistas que saldrán dos publicaciones posteriormente de grupos todavía más jóvenes que son Opium y Sunda crítico es Esteban Mudd que todavía todavía está muy activo colaborador nuestro además las revistas y un auténtico vid que se vino a vivir aquí que nunca formó era un desclasado murió ya que es Raúl Núñez Raúl Núñez un poeta y novelista argentino que se trasladó en el año 73 a Barcelona y murió en Valencia a finales de los 90 era el prototipo de ese personaje urbano desclasado y bueno fuera de anécdotas aparte un auténtico vid le publicamos aquí en la editorial Baile del Sol la poesía completa hace ya muchos años y bueno como ya no queda casi tiempo en Ecuador el digamos el grupo equivalente son los tazánicos los tazánicos son un grupo también surge casi todos los grupos están entre los años 50 y 60 este nace entre el año 62 hasta el 68 la palabra viene bueno lo forman Alfonso Murriagi y Rafael Larrea la palabra quiere decir como reductores de cabeza que es lo que lo que querían hacer de abajo la literatura la literatura no convencional perdón la literatura canónica y en Venezuela está el techo de la ballena esta revista que luego tiene una escisión debido a la revolución cubana se separan en dos grupos que es el techo de la ballena y la tabla redonda que es el segundo bueno perdón Sol Cuello Cortado y Sardio perdón en Cuba hay una revista institucional pero que aúna la nueva trova que fue el Caimán Barbudo también hay muchos ejemplos aquí y en Chile hay varias cosas en Chile está la poesía lárica los láricos que es Augusto Teller Teller lo que viene es un poco es singular ellos también tienen contacto Teller tiene contacto con Jamesberg de hecho los traducen vienen de un concepto que utiliza Rilke del hogar o sea el lar y de ahí viene lo de láricos y ellos reaccionan contra la modernidad la modernidad la industrialización mejor dicho no la modernidad cultural sino la industrialización de la sociedad el consumo y hacen un tipo de poesía cuyos valores retrotraen digamos a una sociedad mucho más sostenible rural diremos hoy mucho más arcaica ¿no? tienen relación aunque no para mí quien de verdad es una auténtica Big Nigger no tiene relación con ella sí que los tiene luego el grupo de Nicanor Parra bueno el propio Nicanor Parra la antipoesía Nicanor acoge a Jamesberg en Chile hay una relación pero ese Estela Díaz-Barín que es una poeta muy singular fuera de todo orden y quien mejor representa digamos la imagen de la poesía rebelde con Tomás contra un poder que además en Chile era tremendo porque fue en pleno en plena dictadura era una mujer que salía a la ventana colgaba la bandera comunista decía no tuvo nunca miedo de nada se enfrentó fue detenida se peleaba se llamaba La colorina porque era pelirroja y es una poeta muy poco conocida aquí en España se debería conocer mucho más a mí me sorprendió hay material en internet ¿cómo se llama? Estela Díaz-Barín La colorina Estela Siné con S líquida Díaz-Barín hay varios documentales sobre ella entrevistas ella vive mucho tiempo se hace mayor y cuenta sus detenciones ella se metía con Nicanor a Nicanor Parra lo consideraba un vendido y tuvo mucha relación con Jodorowsky que es otro de los poetas digamos afines o Enrique Lin que están muy próximos a todo lo que es el movimiento la poesía esta de la segunda vanguardia pero ella es un caso a mí me me dejó impresionado en Perú existe también los oriceristas oracero el grupo oracero que es también pues lo mismo que sucede con los chanchicos en Ecuador un grupo que renueva toda la digamos la poesía de primera vanguardia y son además los iluminadores de los infras los infrarrealistas los tienen a ellos como sus hermanos en Perú en Nicaragua también sucede algo parecido está la generación del 40 pero sobre todo bueno ahí hay una especie de generaciones simultáneas la de los tres Ernestos Ernesto Cardenal y se juntan con la generación del 50 que digamos es la más afín al movimiento al movimiento bit y en en Brasil sucede lo mismo hay un grupo sobre todo reunido en la ciudad de Sao Paulo que está Roberto Piva Claudio Willer Claudio Willer también estuvo en aquella reunión de la Claudio Willer es el que más los introduce es un poeta bueno estaban Roberto eran cuatro Roberto Piva Claudio Willer Roberto Vichelli y Antonio Fernández de Franceschi y se digamos dan a conocer bueno introducen tienen referencia a los bit a través de la revista Machete y Jornal de Brasil que son las revistas referenciales de donde empiezan a aparecer las y ellos son muy así todo empieza y son coetáneos prácticamente pensar que eso era del año 62 si James Baird había leído el poema en el 55 o sea apenas no daba tiempo a esas traducciones salvo que se pusieran en contacto llegaran pero se extiende rápidamente bueno voy rapidísimo porque quería llegar a España ya veis que me he comido os dije que no calculaba bien el tiempo ya me enrollo los bits de España tienen dos partes digamos la propiamente la personalizada en ellos mismos los viajes no hicieron muchos pero es curioso por ejemplo James Baird estuvo en el 57 estuvo en Barcelona bajo camino de Tanger seguramente no sé por qué otras ciudades creo que ahí fue Madrid y Algeciras Barcelona, Madrid y Algeciras pasó por allí nadie supo que estaba aquí nadie supo porque no eran conocidos y además si lo hubieran sabido lo hubieran detenido y el que sí que estuvo aquí y se sabe muy poco de él sólo ahora que han sido publicados sus diarios en Italia yo lo tengo lo leí es Ferlinghetti Laura Ferlinghetti vino en el año 65 estuvo tres meses estuvo en Nerja compró una casita y con sus hijos bueno alquiló mejor dicho una casita Nerja empezaba el cuenta en sus diarios cómo está surgiendo y venía un poco como ojeador a ver qué qué poesías hacían en España es muy curioso porque se entrevista con Antonio Canales y otro poeta de la época que le intentan vender una España muy democrática muy abierta que sí es una dictadura pero es una dictadura muy abierta el mismo se sorprendía el diario es curiosísimo porque aporta cosas que nosotros aquí en España desconocíamos de nuestros propios poetas y él está aquí él rápidamente no encuentra nada tiene una mala experiencia en Málaga en una de las librerías porque pregunta entra a preguntar por unos libros no sé si de psicoanálisis o de marxismo le baja la persiana y le dice no hable no hable no hable y sale y sale corriendo pero estaba hablando del 65 y ya el último viaje que sí que yo además tuve la oportunidad de estar allí fue en el 93 que José María Parreño un amigo nuestro y Nacho Nacho Fernández y trajeron estaban en el Bellas Artes de Madrid y pudieron conseguir que James Berpinía pero ya esta vez sí a recitar hizo dos recitales uno en Barcelona uno en Madrid yo estuve en el de Madrid llegué a conocer le tradujeron fue un espectáculo inolvidable eran Pilar González de España y Mario Merlino quienes le hicieron la traducción simultánea y bueno esa fue la digamos la experiencia física de ellos ya no vuelve ya fallece y aquí en España pues es es muy curioso porque los los primeros datos que se tienen de los BID nosotros estamos en plena dictadura todo esto está ocurriendo en América Latina mientras nosotros estamos en la inopia en el limbo debe ser de y es quien habla primero de ellos es Ignacio Aldecoa y Josefina y Rafael Azcona que además tienen una tertulia en Ibiza y ellos empiezan a hablar de los BID ellos vienen de Estados Unidos ya habían conocido algo de este de este movimiento y empiezan a hablar de ellos sin embargo la prensa que aquí sucede en ese momento es Triunfo es ABC Reyes Diges los ponen evidentemente son peligro público número uno además tienen la imagen siempre son consumidores de droga maleantes vagos hablan de los BID evidentemente tenía que hablar en plena dictadura y pasan totalmente desapercibidos en un estudio muy reciente Estiva Liz Encarnación Pinedo es una profesora creo que de la Universidad de Madrid no recuerdo ahora ha escrito un libro yo os lo adelanto también todo esto lo vamos a sacar en septiembre en estos dos volúmenes uno es una antología de poesía BID en lengua española y otro son los artículos una serie de artículos bueno pues en este Estiva Liz Encarnación habrá de los primeros digamos las primeras afinidades por tenerlo sería Carlos Edmundo de Ori de hecho Ori llega a conocer está con va y está a Nueva York y está con Ginzberg se traduce se admira mutuamente aunque a Ori le produce un cierto escándalo porque a pesar de que Ori era una persona muy abierta Ginzberg debió impactarle de tal manera que se quedó un poco y Carlos Oroza el poeta gallego entonces serían los primeros referentes en un primer momento luego de la transición podríamos nombrar a Leopoldo María Panero evidentemente a Jesús Fernández Palacios un poeta gaditano amigo de Ori a que también en la colección que sigue le publicaremos en todas las entrevistas que junto con Rafael de Cózar y que son otros poetas y José Ramón Ripoll de Cádiz forman el grupo Marejada que hacen una obra origen existiramos que eso sería junto con también Fernando Merlo que es otro poeta también que ya recoge y menciona como digamos poetas de la transición vinculados a digamos de aliento yo añadiría tres que ya no nombra que es Eduardo Aroibarz a Mariano Antolín Rato y a Raúl Núñez que ya aunque es argentino lo dije estaba ya en España y serían digamos la continuación luego ella ya contemporáneos nos nombra mucho yo me incluyo me incluye está también Vicente Muñoz Álvarez y Antonio Cordero que era el otro editor que se me olvidó decir que es la editorial que actualmente está traduciendo casi todas obras que es Barasek la editorial Barasek que está traduciendo muchas obras de los BID y bueno pues la nómina sería extensísima en este libro por ejemplo que he dicho que es una edición que he cuidado recojo poetas de muchas generaciones en lengua española tanto de América Latina como aquí que nombran directamente la lista sería inmensa si además de estos incluyéramos poetas de aliento BID como he dicho aquí directamente es que los citan los citan sus obras citan sus autores y citan sus libros y por decirlo para que os hagáis una idea está Jesús Aguado Carlabadillo de Ecuador Julián Boraud Francisco Carpio Guillermo Carrero de México Isabel Castelao Antonio Cordero que ya lo hemos mencionado Rosa Cuadrado también de aquí de España Francisco Cumpián Antonio de Egipto Carlos Armando de Ori Alexis Díaz Pimienta Jesús Fernández Palacios Fernando Garcín Julia Gutiérrez Leo Lobos de Chile Enriquita Luisi de México Carlos Martínez Rentería recientemente fallecido también de México Marcos Matacana Rafael Mesado Roberto Mezquita Esteban Mur Vicente Muñoz Raúl Núñez Mario Obrero Antonio Orihuela Jorge Ortega José Peguero Cristina Peri Rossi Ángel Petisme Antonio Rigo Boris Rozas Mario Santiago Papasquiaro José Eugenio Sánchez Juan José Sánchez Sandoval Sofía Sánchez Juan José Tellez Gabriel Trujillo Sayac Valencia Carlos Velázquez son poetas de México de diferentes países y todos hemos recogido esa nueva ella también apunta que dentro de esa órbita hay poetas a los que les toca o de referencia o podrían o tienen muchas concomitancias como Aníbal Núñez o Félix Grande o Álvaro Salvador Eladio Horta Roger Wolf que es una especie de abre el árbol en muchas direcciones y esta era bueno yo creo que me he comido el tiempo hemos llegado justo con 30 y media Antonio así que bueno eso es lo que quería no he sido ni muy coherente en el sentido de compacto pero creo que todo lo que quería demostraros decir que esa poesía que nos transforma la vida a mí me la transformó en el sentido que evidentemente con Jorge vamos a acabar todos pero alguien decía ayer que había que hacerlo no cantando como en el Titanic pero sí conscientes de que los finales son inevitables pero hasta el último día hasta el último momento y hasta el último segundo lo que hay que encantar es la vida y mientras estemos vivos pues será eso lo que y ellos y todos lo que a quienes se influyó y continuaron pues realmente lo que han hecho es un canto a la vida y a los cambios gracias perdón por toda la pesadilla hay una buenísima cosa entre los los grandes poetas del grupo que han estado también en España que de Snyder ha estado ah sí claro lo trajeron después y además sería casi de todos ellos que nos permitiría enlazar mejor todas las preocupaciones ecológicos sociales efectivamente el mundo de la poesía es un autor clave para eso sí con Philip Wallen bueno el grupito más más orientalista que tiene más conexión con la naturaleza quienes han tenido una conciencia planetaria o pensamiento biofísico pues nada muchas gracias aplausos